Qué placer tener a Ricardo López Murphy en línea. Ricardo, ¿cómo va? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Siempre digo lo mismo y cada vez que lo presente lo voy a presentar de la misma manera, porque Ricardo López Murphy es un político raro. Perdón que se lo diga así, pero usted es raro. Yo me lo cruzo en la calle a este hombre, cruzando una avenida, subiéndose a un subte. Una vez me lo encontré en una panadería. Usted es raro, López Murphy, ¿no? No es normal, ¿sabe, no? ¿Eso? No, no, yo espero que lo que sea normal es la esa conducta, pero bueno. Porque no se ve, realmente, no se ven muchos políticos caminando por la calle sin custodia, tranquilo. Sinceramente, cada vez que lo miro, me río, voy con alguien y digo, mirá López Murphy caminando por la calle tranquilo. Es raro, ¿no? Digo, uno tiene que estar tranquilo de conciencia para hacer eso, ¿no? Es cierto, es cierto. Y además muy coherente y consistente. Y yo creo que eso, más allá de los méritos, no es que sorprenda a nadie. Lo que he dicho en las campañas electorales, lo que ha argumentado en los libros, en los artículos, es lo que hago. Hay como un ruidito ahí en línea, no sé si capaz que se está filtrando algo en la comunicación. Ricardo, básicamente, para empezar la charla... Es que se acaba de cortar, Gustavo, se acaba de cortar. ¿Se acaba de cortar? Sí, 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 había ahí, estaba medio ahí latente, un corte inminente. Ahí están intentando retomar. Ahí intentando. Pero sinceramente, me causa tanta gracia, porque mirá que yo camino mucho en la calle, y te digo que cada vez que lo veo me río. Es verdad, yo me lo crucé una vez también. Me lo crucé una vez ahí cerca de casa también, caminando solo, con un paso rápido. Ahí está nuevamente. Una vez me lo crucé tomando un cafecito. Bueno, raro. Ahí lo tenemos, lo tenemos nuevamente. Ahí está. Bueno, Ricardo, volviendo al tema. Más allá de los matices, ¿no? Lo fundamental, lo que necesita la gente, lo que, por supuesto, vemos todos los días en la calle, es si estamos yendo hacia un lugar de recuperación, que quizás sea lento, pero estamos yendo hacia un lugar positivo, o sea, ¿hay luz al final del camino en este trayecto o no la ven? A ver, en un Twitter acabo de sacar un artículo largo explicando esto, y yo sugiero que usted reflexione y haga reflexionar a su audiencia sobre eso. La verdad que salimos de una situación muy crítica que había a principios de diciembre, extraordinariamente crítica, porque teníamos menos de 20.000 millones de dólares de reservas internacionales, sin reservas negativas, que nadie sabía cómo lo íbamos a afrontar, 71.000 millones de dólares que vencían a un día, y habíamos estado a pagar la deuda del sector privado con sus proveedores, con lo cual corríamos el riesgo de un triple colapso, un colapso cambiario y monetario, un colapso financiero y fiscal, y un colapso productivo. Eso se logró, si usted quiere, a lo mejor no con el camino que yo sugerí, pero se logró caballar. La inflación se logró reducir. El horizonte es un horizonte difícil. ¿Por qué? Porque el país viene de muchos años de descapitalización, de bajar la productividad. ¿Por qué bajar la productividad? Porque en vez de crear empleo formal, tiene empleo de ambulante, o empleo público. Y también, yo diría, no tenemos la mejor de la suerte, ni en el clima, ni en los precios de la producción. Entonces, yo creo que se superó una circunstancia increíblemente difícil, habrá que trabajar mucho para salir del marasmo que después de 20 años de una disparatada, estamos. Hay que trabajar mucho. Yo no veo un camino sencillo. Por supuesto, todo se mejoraría si los precios no se mejoraran, si el clima acompaña, si se logra acordar con los organismos multilaterales, si se logra traer inversiones para movilizar las riquezas energéticas, mineras, la cadena de valor agroindustrial, la cadena de valor más naturalera, la cadena de valor de industria y el nacimiento. Todas esas cosas tenemos mucho potencial. El estudio requiere que dejemos atrás ese ambiente, digamos, de desquicio, de desorden que teníamos que nos llevó a esta situación de tanta pobreza y de tanto deterioro. Piense lo que me pasa en la vida. Yo era joven, la pobreza era 5% de la población. Hoy es más de 50. Pero en los jóvenes, más de 60. Yo veo, además, que los jóvenes que no tienen nivel de países y que hay que revertir no es una cosa. Las empresas se siguen yendo, o sea, no es fácil lo que nos espera. Ahora, es una cosa cierta. Por el camino que íbamos hasta diciembre, no tenemos ayuda. Ahora, se ha logrado una cosa que no hay menos, que es controlar el descalabro fiscal. Es cierto que con medidas a veces que no son las mismas. Indicada, pero eso se lo debo controlar y no es un tema mismo. Ricardo López Murphy, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludos. Es un enorme placer. Te sabe, coincido absolutamente, ¿no? Veníamos, íbamos a estrellarnos, sin duda, y teníamos, con solo recorrer el pasado, está claro que había que modificar la cuestión. Ahora, muchos se preguntan, inclusive yo, y tienen claro que a veces el termómetro está en la gente, ¿no? El termómetro de lo que pueda suceder o no tiene que ver mucho con lo que pueda aguantar la gente un ajuste complicado, cruento, difícil, la clase media, no digo que esté desapareciendo, pero sí está mermando su capacidad y sufriendo mucho esta situación. Usted planteaba recién que hubiera tratado de generar estos objetivos con otro tipo de medidas. Esas medidas hubieran sido un poquito más, no sé si la palabra es bondadosa, pero más suaves para que se mediera. A ver, no, yo diría, más que eso, yo diría, yo hubiera buscado mucha cooperación internacional. O sea, yo creo que estaba en una situación donde una cooperación intensa con los organismos multilaterales hubiera hecho que el esfuerzo fuera menos solitario. Hubiera, nosotros tenemos una actividad con los propios y con los extraños. Sí. 10 defaults y 5 confiscaciones de depósitos, la gente se acuerda que hemos confiscado los depósitos 5 veces. Entonces, esas cosas forman parte de nuestra reputación con los propios y los extraños. Entonces, yo creo que con mucha cooperación internacional y probablemente con un esquema que hubiera enfatizado más las exportaciones, la inversión, el empleo privado. Yo creo que el presidente, por la fragilidad de su coalición, la pequeña que es la coalición que lo respalda, ha exagerado la, bueno, los términos que digo, lograr una reducción sustancial de la inflación. Entonces, está todo jugado a que los índices de la inflación sean cada vez más bajos. Yo hubiera preferido una estrategia más amplia frente. Yo le doy mucha importancia a las reservas internacionales, a que las exportaciones crezcan, a que no tengamos tanto turismo emisivo, sino receptivo. Piense, es una cosa que a mí me impresiona. Málaga, una provincia del sur de Andalucía, recibe alrededor de 15 millones de turistas. Nosotros recibimos 7, el país, no la provincia. Nosotros necesitamos que venga mucha gente a generar trabajo. La Argentina tiene muchas necesidades naturales, tiene una sociedad muy constructiva, ahora que desaparecieron los piquetes y no aparece esa cosa fuera de control. Se han logrado reducir fuertemente los homicidios en Rosario. O sea, damos la sensación de que hay más más controlado. Yo diría la clave de ese esquema es atraer el turismo, exportar más, enfatizar mucho la producción. Bueno, yo veo un énfasis más cegado hacia lograr un éxito temprano, que no entiendo. Ahora, Ricardo, dentro de estas medidas que uno puede llegar a entender que hay que tomar y que pueden llegar a ser antipáticas con el fin de llegar al déficit cero, hoy vamos a tener una nueva marcha con el tema de las universidades. En este caso, ¿está bien tomar esta medida de no ampliar el financiamiento privacitario? A ver, fíjese una cosa, yo estuve proponiendo un impuesto al jueves para enfrentar la ludopatía que se está haciendo con mucha energía en la ciudad de Buenos Aires. La ludopatía en general y la ludopatía del centro. Propuse también bajar los impuestos anacés a los celulares y a los computadores y a los computadores les hubiera dado una renovación espectacular porque usted sabe que los celulares y los computadores en Argentina son anormalmente caras. Y son caras porque protegen un área de producción que yo no le da esa relevancia. Una zona geográfica del país y no necesito mencionarla porque el mundo sabe dónde están los celulares. Esa medida hubieran hecho que el esfuerzo fiscal fuera menos digamos laborioso de tener éxitos tempranos. Las universidades que hubiera hecho yo hubiera tratado de conversar más evitar un todo o nada como tiene la fe de tratar. Usted tiene que conversar no tiene que antagonizar al extremo de que todo va todo o nada. ¿Qué mire Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay? No hacen, Perú no hacen esas cosas. Bueno, justamente ahí me quería meter Ricardo porque estoy pensando también en en el déficit cero, en cuestiones que pueden sañar y que pueden ayudar a modificar un poco una realidad económica de años compleja, difícil, que inclusive supone una batalla cultural también. Ahora, en lo político, esa batalla cultural, a veces, por lo menos del lado de mi ley, se tiñe de una violencia importante, interesante, y algunos inclusive plantean que es similar en algún punto a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Usted cómo vive esta situación donde la política es difícil? Obviamente esa estética no es la misma. Yo no voy a eso. Tampoco voy por el otro lado que para bailar el tango necesitadora, ¿no? O sea, no es que eso ocurre y del otro lado no hay respuesta. Siempre se trabaja en llevar las cosas a... Bueno, ¿cómo van a votar esta tarde? Esta tarde van a votar todo nada, ¿no? ¿Cómo cree que sale esa votación? ¿El gobierno conseguirá vendar el veto? No lo sé, pero yo hubiera preferido que se postergara una semana la votación y se lograra un acuerdo en lo que es la parte sustancial que es la paritaria docente. O sea, si eso atenuara el nivel de conflicto que tiene. Por supuesto la universidad no se agota en eso, es necesitarse de la mejor. La universidad argentina tiene problemas muchísimos estudiantes, muchos estudiantes que no dan examen, muchísimos, pocos graduados, yo, se acuerda que se juzgó mucha gente sin aporte, bueno, se crearon una cantidad de universidad impresionante y no hay saber dónde vas a ir la planta. Esas cosas no son grandes. Sin duda. A mí me preocupa un poco a partir de esto, esta cuestión que tiene que ver con la sociedad tan pendular que vivimos en los últimos años, ¿no? Y el caso del Estado es el más claro para ejemplificarlo, digo, vivimos o pasamos de un Estado sonso, gordo, inútil, ahora la propuesta es que el Estado debe desaparecer. Digo, ¿cuál es la postura? ni una cosa ni la otra. A eso voy. Ni una cosa ni la otra. Usted necesita un Estado que cumpla eficazmente las tareas de defensa, de seguridad, de justicia y en los bienes preferentes de salud y educación coopere para que haya un acceso universal de nuestros chicos a una nutrición adecuada, a terminar la secundaria y a estar en condiciones de desempeñarse en el mercado laboral o en el mercado académico con eficiencia. Eso es lo que yo deseo. Y para eso se puede organizar esto. bueno, es inteligente y lo hace en los vecinos. O sea, no, en Danie, no, en Brasil, en Chile hay un examen al final del secundario que condiciona todas las cosas. Yo hace muchos años vengo proponiendo que tengamos un examen al final del secundario y que no fomentemos carreras que no tienen salud laboral. o sea, empañas conformadas como ingenieros, gente calificada para la nueva tecnología, no se ven modificando abogados, contadores, psicólogos, comunicadores. Eso no, eso nos lleva a mucha inmersión sin retorno. Ricardo, como siempre, un placer hablar con usted. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Abrazo muy grande. Ricardo López Murphy, diputado nacional, hablando fundamentalmente en este caso de lo que tiene que ver con las universidades, que es el gran tema, el día, que va a generar una marcha que esperemos que todo termine de la mejor manera, pero evidentemente nuevamente habrá una movilización importante. Las marchas universitarias son hasta ahora las marchas más numerosas contra el gobierno de Javier Milley. Hasta este momento claramente han sido estas marchas y hoy se va a dar un nuevo escenario en este sentido.